¿Qué tal chicos? Bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las SRC Mamba, lo último que tiene SRC en la gama de M4s, así que vamos a por ello. Vamos a empezar a hablar de las miras que llevan estas réplicas, unas miras que podemos usar tanto plegadas como desplegadas. Tanto el alza delantera o mira como la trasera llevan fibra para poder apuntar como si fuera una pistola y no necesitamos desplegar las miras. Estas réplicas vienen en este modelo en concreto con una culata MOE que necesitaremos quitar un pasador para poder quitar la culata entera. En los otros modelos podremos encontrar hasta una culata crane toda la vida. Siguiente punto característico de las réplicas y que por algo llama la atención son los guardamanos, unos guardamanos que tienen sistema RISIS y sistema KMOB. Además llevan estas líneas que a mí cuando las vi me recortaron a Stargate, no sé por qué. Lo característico también es su acabado ya que el modelo largo por ejemplo acaba emulando la boca de una mamba con los colmillos y este sería parecido pero sin los colmillos. He cogido las réplicas y me las he llevado a dispararle a Johnny a ver qué tal funcionaban y la verdad es que me han sorprendido gratamente ya que tenían una precisión que esos recién no los tenía acostumbrados. En cuanto a internos, las réplicas llevan montado un motor ultra-high torque con rodamientos de 8 milímetros. Esto ayuda a que tengamos una cadencia de disparo mucho mayor y podamos montar muelles mucho más duros. En estas réplicas SRP ha querido mejorarla con el presión dejando agujereada la cabeza del pistón, haciendo así que a la vuelta del pistón coja aire por debajo de la goma y mejore el aireado del conjunto. Bueno y hasta aquí os puedo contar sobre las SRP Mamba. Si os ha gustado el vídeo darle a like, si todavía no estáis suscritos al canal ya sabéis darle al botoncito de suscribirse y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡No! ¡No! ¡A la mierda!